Que tal gente sean, bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de la tarde o la noche de hoy está trayéndoles un video especial hablando sobre personajes o agrupaciones del mundo de One Piece obviamente, que son VendeHumo ¿Qué significa esto? ¿Que venden humo? Básicamente acá en Argentina, me imagino que también en grandes partes de los países de lata me imagino que España, también significa lo mismo que mienten, o que dicen que hacen esto y no lo terminan cumpliendo básicamente, creo que si son seguidores regulares del canal pueden llegar a tener una idea de por donde pueden ir los tiros aunque creo que la miniatura ya les recontra, spoilea para donde va a ir este video obviamente no tengo la verdad absoluta quizás hay gente que dice, che no, este personaje o este grupo no VendeHumo bueno gente, está perfecto, esto es solamente una opinión personal mía así que antes de iniciar con el video, como siempre me gusta recordarles sería genial que se suscriban al canal y que le den like al video de esa manera nos ayudan a seguir creciendo en la plataforma ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el video bueno la primera agrupación de la que voy a hablar y de hecho tengo hecho un video puntualmente hablando de que ellos son unos VendeHumo como agrupación, como grupo, como fuerza es obviamente hablando de los Toviropo esta agrupación que entiendo que es la segunda más poderosa de Kaido por detrás de sus comandantes que son King, Queen y Jack la realidad es que de los 6 Toviropo apenas 2 o casi que 3 te diría no nos vendieron tanto humo por un lado Hus Hus que hasta ahí nomás le dio combate a Jinbe luego tenemos a Sasaki que si bien es cierto tuvo un gran combate contra Franky la realidad es que Franky no utiliza Haki y logró derrotarlo también es bastante raro eso que un usuario que no usa Haki pueda derrotar a alguien que supuestamente sí lo tiene y luego tenemos el caso de Ulti que para mí es la que menos humo vende porque Ulti para mí resulta ser de las más fuertes y además de las más resistentes de hecho aguantó un golpe con Haki del Rey Avanzado Big Mom previamente a eso un golpe del canabo de Yamato y finalmente recibió el ataque de Nami con Zeus es decir recibió 3 golpes muy pero muy duros también combatió entre medio tuvo el choque de cabezas contra Luffy o sea fue apaleada por varios enemigos poderosos algunos más poderosos que ella y seguía y seguía y seguía bueno es la única que para mí no vende humo para nada luego creo que Hus Hus y Sasaki hasta ahí nomás y el resto sí son todos unos vende humo de hecho hay uno que es un falso Toviropo que es X-Drake y que tampoco dio mucho la talla porque se enfrentó con un miembro del CP0 y perdió así que bueno básicamente todo este grupo toda esta agrupación son unos vende humo lo lamento por alguno que otro que es SAFE pero la realidad es que si son 6 y la mitad o más son vende humos lamentablemente toda la agrupación queda manchada como una vende humo vamos a pasar con la segunda agrupación que esto lamentablemente es súper reciente que es el Cypherpol Aigis 0 o como decimos los pibes del barrio el CP0 básicamente estos tipos empezaron siendo una organización para mí recontra respetable creo que estaba el Gorosei bueno Im-sama no lo contemos venía Im-sama, el Gorosei ahí pegaditos los almirantes de la marina y después venía el CP0 ahí pegado de hecho yo en un principio especulado a que tenían un nivel quizás similar o cercano el de un almirante de la marina y la realidad es que todo lo contrario en Wano creo que hicieron una actuación dentro de todo respetable uno creo que empató y murió junto con Traizo que recordemos era un Vayner Roja expirate a Chirugía o sea nada mal luego tenemos el que escapó que no sabemos mucho qué combate estuvo pero en general imagino que algo habrá peleado y después teníamos el supuesto jefe que le ganó a X-Drake a un Supernova a un Tobiropo y luego murió creo yo a manos de Kaido ok a ver murió contra Kaido murió contra un Gionko no está mal el otro empató contra Iso también tampoco está tan mal creo yo que era bastante fuerte Iso de las Vayner Rojas más fuertes probablemente y después del otro lado teníamos a Stussy a Kaku y a Roblucci decíamos bueno se deben haber vuelto fuertes deben haber entrenado deben tener un nivel de Haki muy bueno tanto en armadura como en observación deben tener varias habilidades ahora incluso en el arco de Egghead entendemos que tienen el despertar bueno básicamente de nada ha servido a Roblucci no le pudo ser sombra a Luffy Kaku lo mismo contra Zoro no pudo ser absolutamente nada y fueron derrotados de una forma humillante frente a Stussy que a ver no los derrotó sino que los durmió yo en mi video dije que para mí la de Kaku está justificada porque le estaba peleando contra Zoro y tenía los sentidos puestos ahí obviamente pero la de Roblucci es sinceramente vergonzosa pasamos con el tercer punto de personajes o agrupaciones vende humo y en este caso dejo las agrupaciones y me voy a un personaje en puntual sé que tiene un cierto fandom no es santo de mi devoción este personaje no me gusta tampoco es que me disgusta me da como medio lo mismo pero hay algo que hay que entender y que este personaje vendió muchísimo humo y es Yamato el hijo de Kaido o la hija de Kaido como quiere auto percibirse porque la verdad que entre las traducciones de los mangas el anime youtubers que algunos hablan de que es mujer otros hablan de que es hombre otros hablan de que no tiene un género definido Yamato como quiera definirse a mí me da igual el género que quiera ser que lo sea no me importa vamos a hablar de lo vende humo que es esta persona este ser porque desde que apareció se la pasó diciendo que es Oden cosa que es mentira es una construcción psicológica que tiene que ver con un psicólogo bueno el mundo de One Piece creo que no hay pero debería haberlo pero dejando de lado eso dijo desde que arrancó que se iba a ir con Luffy que iba a abandonar Wano que esto y que aquello y lo mantuvo hasta el anteúltimo episodio donde luego dijo ay no me quiero que dan en Wano inventó una excusa totalmente sacada de contexto es más había terminado la guerra le dijo a los muy guaras me quiero unir a ustedes medio que le aceptaron a regañadientes Luffy dijo que sí o sea ya estaba básicamente subida arriba del barco y se bajó último momento por una excusa sinceramente yo entiendo que tonta porque a ver si entiendo que Wano queda un poco más desprotegida sin ella pero están los vainas rojas está el nuevo Shogun que es bastante fuerte está rotísimo con la fruta que tiene deben haber otros samuráis fuertes por ahí dando vueltas o sea tampoco es que quedan súper mega desprotegidos a ver si nos ponemos a pensarlo desde ese punto de vista ningún Mugiwara debió haber jamás abandonado ninguna isla cuando Franky se fue de Water 7 él sabía que dejaba a la Franky familia sola y podía venir la marina y todo lo que y se fue igual o sea básicamente esta es su historia y el tipo se tenía que ir bueno entendamos esto ¿no? Yamato no se fue estuvo todo su aparición desde que arrancó en el manga vendiendo humo con que se iba a ir con los Mugiwara y un segundo antes de salir a la cancha arrugó y dijo yo me quedo en casita así que para mí Yamato será fuerte todo lo que quieran pero para mí es terrible vendehumo y ahora sí pasamos con el último personaje vendehumo para mí de One Piece acá nuevamente no voy a hablar de una agrupación voy a hablar de un personaje en particular y es el gran Baggy Baggy es probablemente el personaje más vendehumo de toda la historia de One Piece pero es vendehumo de una forma linda porque por ejemplo los Toviropo me da bronca que se vendehumo porque supuestamente son la segunda fuerza de mando más fuerte de Kaido el CP0 me da bronca que venda humo porque es supuestamente la segunda línea más fuerte de toda la organización del gobierno mundial sumada a la marina y si hablamos solamente del gobierno mundial debería ser la agrupación más fuerte porque la marina no tiene nada que ver entonces digamos es top agrupaciones más fuertes del mundo del One Piece y no hacieron nada interesante de Yamato lo mismo me da bronca porque repito desde que apareció se la pasa diciendo que se va con los muy guaras y un segundo antes de salir a la cancha a jugar dice que no pero Baggy no Baggy no molesta que sea vendehumo repito es recontra vendehumo pero nos cae bien que Baggy sea vendehumo ¿por qué? porque Baggy es un personaje que está construido para vender humo es un personaje que desde el minuto cero vendió humo y a todos nos compró que venda humo entonces es el único de esta lista que yo puedo incluir y decir es un vendehumo y me encanta que sea un vendehumo me parece perfecto que sea un vendehumo y lo tiene ganado porque a base de eso de vender humo de ser un mentiroso de ser un traidor de ser un cobarde porque lo es ha logrado escalar y es actualmente un guionco del mundo de One Piece con todo lo que eso significa porque van a irlo a buscar y probablemente no le va a gustar pero de todas formas tiene aliados poderosos tiene a Takano Memihawk tiene a Crocodile o sea tiene varios personajes fuertes a su alrededor que le van a cuidar la espalda además de un montón de piratas que ya lo seguían entonces creo que Baggy es el único personaje de todo este video y de muchos otros vendehumo que pueden haber en One Piece pero que no se me vienen que es un vendehumo pero al menos a mi y creo que a gran parte del fandom también nos encanta que nos venda humo y que lo siga haciendo hasta el final de la obra así que bueno gente este ha sido mi video hablando sobre personajes o agrupaciones que venden humo acá fui homogéneo ¿no? dos agrupaciones dos personajes Sipicero Tobiropo Yamato todo mal con ustedes Baggy te amo uno de los mejores personajes de esta obra como dicen algunos youtubers de por ahí se dibuja solo y me parece perfecto así que bueno gente hasta aquí ha llegado este video sobre los personajes más vendehumo de todo One Piece obviamente sé que me estoy quedando corto sé que probablemente falten agrupaciones sé que probablemente falten varios personajes pero obviamente la idea es hacer una serie de esto y si al video le va bien obviamente voy a traer una segunda parte con más personajes vendehumo por ejemplo Smoker no puede faltar ya sea porque de verdad es un poco vendehumo o porque literalmente su habilidad es ser humo básicamente puede llegar a entrar en un próximo video y varios más también pero como ya saben tiene que acompañar con las vistas porque obviamente si al video no le va bien en cuanto a eso no tiene sentido que vuelva a ser contenido de algo que no llama la atención así que sería genial que en base a eso le den like al video y se suscriban al canal de esa manera me están ayudando mucho muchísimo y si tienen ganas puede darle click a la campanita de esa forma la plataforma les va a estar notificando cuando subimos contenido en el canal hasta aquí su fiel servidor Heidi Luffy les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en la próxima bye un saludo un saludo Gracias por ver el video.